Que no vistas con ropa de colores, solamente en vacaciones Que no calles las palabras que tu pecho se esfuerza por liberar Que no dejes de jugar solo por miedo a nunca ser el primero Que no creas que el que gana es el que lleva toda la felicidad Que no pongas etiquetas en la gente, mucho menos a los mismos Que no creas que lo lindo del envase te asegura calidad Que no gastes las cuotas de tu tiempo comprando lo innecesario Y no creas en las cosas que te cuentan y no pudiste mirar Y que creas que acepto Que no cambies tus pasiones y tu esencia Por jaulas confortables Que no digas las palabras que lastiman porque pueden haber más Y no olvides como era ese camino que te trajo a matar Y no olvides que te digan que es muy tarde para cumplir algún sueño Y por jaulas confortables Y que creas que no perdiste mi amor Y que creas que no perdiste la vida Y que creas que no perdiste la vida Y que creas que no perdiste nadie ¿Qué hacemos? Que creas, creas en tu voz, siempre en tu voz.